No, voy a avanzar. Acércame la foto, Yolanda, no se puede casi leer. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a coger esto, lo vamos a poner aquí al lado y lo vamos a poner así. ¿Mejor? Un poquito mejor. ¿Pero lo pueden leer ahí? Sí, se lee. Bien, ok. Se quitó. No es para allá. No es para allá. No es para allá. No es para allá. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que la... ¿Por qué? Ok, solamente la respuesta no es justificante. Ok, pues ponemos más o menos dos, ok. B, ¿alguien ve? C, ¿alguien se? Ok, o E. ¿Alguien influencia? La sífilis también se puede considerar. Yo pienso que podría ser sífilis. Está entre la A y la E, en verdad. Ok, vamos. 24. So 24-year-old Mel comes to the clinic because he feels terrible. I can barely go to two days ago. So I don't have a feverish and sweaty. He developed a persistent headache, fatigue, sore throat, aching in his muscles and joints. Los síntomas generales. Todo eso en general no me indica nada particular, ¿verdad? Ahora, farinitis, yo estoy viendo farinitis. De ahí, que podría comenzar a sacar patología, ¿verdad? Strep, mononucleosis, strep, scarlet fever, adenovirus. Hasta acá. De ahí que es ... con varias personas no utiliza condón o automáticamente tengo que comenzar a pensar en enfermedad de transmisión sexual o es un comportamiento de ríos su fuma toma alcohol tiene fiebre la presión está bien no podemos decir que está séptico casi en el límite superior respiración baja tachycardia, tachypnea, low blood pressure es una cosa que me indica ver a sepsis el pechín es el epidem, flush, damp skin erythematos, maculopopular rash, present en face, trunk, pan, soles orofarygene examination shows a shallow tender ulcer with wide exudate of the posterior otofarynx severe and large discreet normal lymph node present in the cervical, axillary, and occipital regions ok, so si a mí me describen ok, bueno, vamos a seguir ok, no hay patos fenomegalis son hemoglobina normal, playlist un poco bajo leucocito bajo, neutrófilo elevado el sinófilo normalmente ahí está más o menos borderline ok so el linfocito el linfocito está en 8 estos dos señores por ahí salieron los alterados ahora hay linfopenia ok, so vamos a comenzar por influenza ¿por qué yo sé que no es influenza? sencillamente hay síntomas que yo no puedo explicar por influenza, ¿verdad? si la influenza no te va a bajar tanto los glóbulos blancos no son caras normales no te va a dar el exudado o orofarygene en teoría podría, pero, exacto, podría la farinitis, pero no exudado y no me explica este tipo de rash, palms and souls, sobre todo es el típico de sífilis ok, ¿por qué no es mononucleosis? ¿por qué no es mononucleosis? ¿cómo yo sé que no es mononucleosis? bueno, la mononucleosis generalmente se presenta la mononucleosis generalmente no se presenta con ese rash o sea, los síntomas de la mononucleosis no se presenta con el rash que tiene el paciente ok, regularmente hay linfadenopatía, hepatosplenomega, ¿verdad? puede aparecer la farinitis, pueden aparecer las lesiones pero normalmente ese rash no aparece y hay hepatosplenomega ahora, ¿cuándo es que nosotros habíamos visto que aparecía un rash en mononucleosis? ¿había una situación particular? ¿en pacientes inmunocompromatidos? no hemos dicho que regularmente mononucleosis podía confundirse con estreparinitis y que si usted da amoxicilina a alguien que tiene mononucleosis en los próximos días puede salir un rash eso es característico aquí no hemos dado antibióticos no había disposición no hay hepatosplenomega el rash normalmente yo no lo puedo explicar con mononucleosis ¿verdad? y si fuera mononucleo asumiendo que fuera mononucleosis nosotros sabemos que hay dos bugs dos virus que causan mononucleosis ¿y cómo yo diferenciaría entre uno y otro? ¿cómo yo sabría cómo diferenciar entre uno y otro? entre dicteria y mononucleosis BBB y CMB porque sabemos que los dos Epsom bar virus y CMB pueden causar mononucleosis la manera en la que yo lo distingue es con heterofile antiparitest ¿verdad? esa prueba cuando yo tengo alguien que tiene mononucleosis hago el heterofile antiparitest si da positivo eso me indica que es BBB si es negativa me indica que es CMB había otra cosa que veíamos en CMB que era en el old eye inclusion cuando hacíamos cortes histológicos se vean los llamados ojos de uvo pero que parecían esas inclusiones en linfocitos ok elpes ¿cómo yo sé que no es elpes? simple simple mayormente en el herpes son más como como vesícula ok hay un rash vesicular doloroso regularmente no están realizados sino en una área particular del cuerpo tenemos uno que evoca dos que es órganos sexuales aunque sabemos que puede ser cualquiera o sea no es característico o sea no quedan dos cosas o esto es sífilis o esto es aquí HIV infection ahora aquí de HIV infection realmente nosotros no lo vemos eh elaborado ahora eh aquí de HIV infection miren normal lo más normal es que una persona que entra en contacto con HIV o déjame rephrase lo más normal es que una persona que tenga HIV tenga un curso silente que haya tenido una exposición un sexo no protección etcétera etcétera y que más adelante en su vida sencillamente que sencillamente más adelante desarrolle un eche un AIDS defining illness ¿verdad? eso es lo más normal que tenga un curso silente no sé la persona como tuve una vez ni siquiera sepa que tiene VIH y sencillamente un día bueno es que con un bulking linfocoma sarcaposis sarcoma con una neumocistina neumonio con un neurotoxo con un premar y cienes linfoma con un con una esofagitis por cándida ¿ya? normalmente sé que se dan cuenta ahora hay otra versión que es el acute HIV infection acute HIV infection tiene una presentación literalmente igual que mononucleosis infecciosa fiebre linfadenopatía hepatosplenomegaly y regularmente está asociado pues a un contacto cercano sexual sin protección generalmente hombre con hombre o con un prostituto o podría ser HIV infection sí perfectamente ahora el problema con acute HIV infection es que no me explica el ratio de palms and soles eso no es acute HIV infection eso lo más probable que sea es sífilis porque de todas la única que me puede explicar es el detalle que está aquí es sífilis simple Yolando y lo de la úlcera y el y el eso son distracciones distractores yo le dije que a ustedes le van a salir preguntas que tienen síntomas mixtos que pertenecen a una cosa y no a otra como esto la úlcera o sea eso realmente eso no si aparece úlcera en tal caso es indolor en sífilis ahora generalmente lo que ellos hacen es que mezclan una cosa con otra y te ponen un cuadro donde el 80-90% de los síntomas está explicado por una patología y el 10-5% no y esos son distractores nosotros tenemos que ver la patología completa todo y sencillamente orientar el diagnóstico a lo que aparentemente es más probable no no es muy difícil que aparezcan preguntas perfectas siempre va a haber algo que se sale y la razón por la cual eso está diseñado de esa manera es para precisamente eso que usted tenga la capacidad de distinguir una cosa con otra o sea y le digo que eso es muy importante ese como esa capacidad de diferenciar entre lo importante es esencial por ejemplo esa imagen que yo le mandé más temprano fue muy interesante la razón por la que yo la mandé fue lo siguiente o sea para que ustedes tengan una idea de por qué hacen esto o este como la estructura general que utilizan en la pregunta en la vida en los libros y cuando tú lees presentaciones clásicas muchas veces tú te encuentras con eso o sea tú te ves por ejemplo eso cnb mononucleosis tú te encuentras con la mayoría de las veces tú te encuentras con presentaciones clásicas que tú las ves y dices pero esto ahora hay un subset de pacientes que o tienen más de una patología al momento que tú lo ves o tienen presentaciones atípicas o tienen algún síntoma como en este caso que no va con la patología porque esto no es de sífilis no es de sífilis no es clásico pero nuevamente las patologías las presentaciones no son perfectas siempre hay una cosa que varía esas presentaciones atípicas o hay a veces hay coinfección o la persona tiene varias cosas que está junto eso todo eso es posible porque estamos hablando de alguien que tiene un factor de riesgo importante ahora la persona esa foto que yo le mandé bien interesante porque la razón con la que fue lo aceptar fue que tuvo una sobredosis me parece que fue que más con heroína con anfetamina no sé quizás se le fue la mano y parece que la persona con la que se estaba drogando llamó emergencia se llamó al 911 fueron al 911 le dieron aloxona que es el antídoto para opioides el tigre volvió ahora el problema con la naloxona es que naloxona es un medicamento que dura un par de minutos y regularmente hay algunos de estos narcóticos tienen una vida prolongada requieren asistencia médica o sea que pasa cuando llega a la emergencia él está saturando en 60% a rumor lo ponen en una máquina que se llama high flow y la saturación aumenta a 90 y pico pero eso era con vamos a ver eso más adelante con un el fallo el fallo del aire es que la fracción inspiratoria de oxígeno 21% él estaba en 90 y pico con un 50% del fallo o sea con un poco más del doble del aire que hay en la atmósfera ahora si ustedes se fijan en la imagen la descripción que tenía el X-ray era hay infiltrados diseminados que pueden representar o infección o edema parece que en la emergencia vieron edema y le dieron lasix furosemida ahora realmente la persona cuando yo la vi no parecía que tuvieran lo que llamamos fluido o verlos y el chico exasero o algo así y no parecía tampoco que era neumonía o sea una neumonía por aspiración porque él se desmayó por la sobredosis ya habíamos dicho que normalmente las neumonías por aspiración los lóbulos que afectaban era dependiendo de la posición pero lo más normal en una persona que está sentada o erguida es que afecten los lóbulos inferiores sobre todo el del lóbulo derecho no que afecten y si una persona está acostada acostada sobre todo boca arriba o lo normal que afecten los lóbulos medios posteriores o inferiores posteriores ¿verdad? por un tema de gravedad ahora en el caso de él las áreas que están afectadas si ustedes ven la imagen son lóbulos centrales entonces una persona que tiene VIH y el último recuento de CD4 que tiene me parece que fue en marzo fue 324 no está muy lejos de los 200 que ya sabemos que una persona que tiene con T1-200 ya está en riesgo de desarrollar no existe neumonia ok esta sabe un poquito parecido agarrar esta ah bueno si ustedes buscan la imagen esta se parece más si ustedes buscan la imagen más o menos ese es el patrón que ustedes ven los lóbulos inferiores aquí nosotros podemos verlo algo los costofrénicos y cardiofrénicos o sea que no hay líquido no hay infusiones que está afectado por la vamos a llamar la neumonía no son los lóbulos inferiores sino lóbulo medio e incluso parte de los superiores y eso es clásico de neumociste y neumonia probablemente ya tenía un par de semanas tosiendo ya tenía su infección no le hizo caso porque verdad tenemos que saber que el sistema inmunitario un presente con VIH está comprometido y muchos de los síntomas malestares fiebre es el sistema inmunitario que te lo da de hecho vamos a ver más adelante algo que se llama immune reconstitution syndrome que le pasa a personas que tienen VIH si la verdad AIDS cuando comienzan el tratamiento para VIH y es que si ellos tienen una patología de base vamos a ver si tienen neumonía están inicialmente asintomáticos ahora tú le comienzas a dar el tratamiento para el VIH y a medida que avanzan los días empeora entre comillas su estado de salud ellos estaban bien tenían la neumonía estaban bien tú le comienzas a dar antibiótico la radiografía comienza a mejorar o sea las imágenes y los laboratorios pero ellos comienzan a sentirse peor comienza a darle tos comienza a tener flema comienza a darle fiebre comienza a tener dolor de cabeza comienza a tener de tos eso le llaman immune reconstitution syndrome y no es que están empeorando lo que pasa es que como tú estás suprimiendo el virus y el sistema inmune está saliendo a flote todos esos efectos inflamatorios comienzan a desenmascararse eso le llaman nuevamente immune reconstitution syndrome en el caso de esta persona lo más probable es que ahora esté asintomático tú le comienzas a dar su heart su highly active antirretroviral treatment y comienza a tener síntomas de neumonía o sea la razón por la que le traigo de toda la colación es porque está más o menos vinculado a esto él fue con un problema lo más probable que hubiese tenido en ese momento era aspiration pneumonia pero no era el caso lo que tenía era una neumocistina que probablemente estaba arrastrando desde hace algunos días antes de que sucediera esto y son cosas que fácilmente se le escapan a uno muy fácilmente si tú no tienes el cuidado de ponerle atención y mirar bien y esa vamos a decir una de esas destrezas esas habilidades tú las desarrollas es con este tipo de preguntas porque nuevamente esto no necesariamente podemos decir que para joder o que es un distractor y ya podríamos decir bueno quizá o sea perfectamente pensar bueno quizá tiene una segunda patología quizá tiene una presentación artífica de hemófiro ducrelli que si te da este tipo de úlcera que es dolorosa y bueno normalmente aparece en los genitales pero si te hace sexo oral puede aparecer en la boca o sea al fin y al cabo es piel ¿verdad? piel y mucosa eso es importante preguntas dudas de aquí ¿verdad? 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 la otra cosa otra cosa que hubiese sido bueno como poner acá es posdiferencial tiene sífilis primaria segunda y terciaria primaria nosotros sabemos que es el chancor y ya la lesión en el perro que aquí no mencionan ¿verdad? este cuadro que ustedes están viendo es sífilis secundaria por eso viene y se lo busqué acá lo clásico es el rush ahora nosotros tenemos esta presentación completa mirenlo ahí módulos posteriores cervicales mirenlo ahí módulos posteriores cervicales y por si acaso si hay algún tema que te quieras revisar un poquito más en profundidad te me puedo decir porque yo puedo si esto me parece que exacto que yo puedo guardarlo como un documento y mandárselos aquí son un poco más extensivos no es necesario para motivos de step honestamente pero por si acaso ok yo entiendo que hay algunos temas que son quizás como difíciles raros incómodos y de hecho mirenlo aquí una úlcera indolora pero la pregunta dice dolora pero eso es normalmente un distractor para fines prácticos o una co-infección cada vez que ustedes vean eso tienen que pensar automáticamente si feliz pero en fin ok estamos claro preguntas dudas hay curiosamente esta persona que yo le estoy hablando tenía un RPR positivo hace un par de meses y vamos a hablar de eso después de 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 cómo leer los RPR porque los RPR hay algunos hay algunas pruebas que se reportan no es con números de que positivo y ya sino positivo y luego hay algo que se llaman titers por ejemplo en el caso de él era 1.28 1.128 pero más adelante hablamos de eso cuando hablemos más de tratamiento y eso entonces esa persona que tiene sífilis yo pregunto entonces tratamiento a penicilina qué prueba de screening yo hago RPR recuerda que las pruebas se dividen en específicas o no específicas en relacionadas directamente a sífilis no tenemos BDRL RPR y FTS FTS ABS FTS es la otra prueba regularmente se hace secundaria esta en sífilis la secundaria y terciaria porque en primaria lo ideal es microscopía oscura directamente del chanco para verla treponando o sea la espiruqueta y nuevamente yo le traigo ese tipo de casos son las cosas que ustedes van a ver para que se vayan acostumbrando porque ustedes van a preguntar eso se pueden cuestionar cómo va a ser que nosotros saltamos de primero a segundo porque no va a hablar de que tuvo un chancro o algo que se yo bueno de un chancro doloroso quizá cuando tuviera haber pasó desapercibido no se dio cuenta algo así difícil pero increíble pero todo es posible o quizá la lesión esa era la boca y pensó que era un afta que se yo algo así no le molestaba mucho no le puso atención muchas cosas pueden pasar pero usted siempre tiene que trabajar con la información que le proveen y siempre le está hacer diagnóstico que le explique la mayoría de los síntomas que se presentan tienen que acostumbrarse a eso que van a ver distractores constantemente y es importante no solamente como le dije por motivos de de examen sino la práctica médica preguntas dudas ¿cómo fue? oh ya aquí 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 pero vamos a hablar de algunos conceptos cuando sea importante que se aprendan alguna fórmula o algo yo se lo digo ahora las fórmulas en general nosotros la vamos dividiendo a grupos las que hay que aprenderse a rajatabla que ustedes no pueden jugar con eso y las que no hay que aprenderse pero que hay que entender el primer concepto que vamos a ver farmacológico es biodisponibilidad que en general lo vamos a definir como la fracción del medicamento que llega a sangre a sangre ustedes pueden ponerlo como que llega al tejido o sea a donde va a ejercer su efecto pero para motivos prácticos sangre porque lo que llega a la sangre llega a su tejido es importante es importante porque vamos a ver que la vía disponibilidad puede cambiar dependiendo de la vía en la que usted va a la ministra pero el concepto básico es el siguiente como nosotros nos referimos a disponibilidad a la fracción de la a la concentración a la cantidad que llega a la sangre nosotros vamos a dividir o vamos a tener el siguiente concepto que es todos los medicamentos que yo inyecte a través de vía venosa automáticamente van a tener un 100% de biodisponibilidad ¿por qué? porque normalmente biodisponibilidad es la cantidad que me llega a la sangre si yo lo estoy poniendo todo directo lo estoy inyectando directamente a una vena eso es igual a biodisponibilidad 100% porque todo lo que yo quiero dar llega de una vez a la sangre ahora cuando nosotros damos medicamentos vía oral vía rectal vía transcutánea cualquier otra vía que no sea directamente intravenosa siempre hay una porción del fármaco que se pierde aunque sea un 1% aunque sea un 0.5% algo se pierde porque sencillamente ¿verdad? hay tejidos de por medio de procesos de absorción ahora ¿qué regla deben de seguir? mientras más pequeña es la molécula mientras más lipofílica es la sustancia mayor biodisponibilidad tiene dependiendo de la vía que usted utilice eso puede afectar la biodisponibilidad por ejemplo todo lo que usted da oral eventualmente se absorbe vía gastrointestinal todo lo que se absorbe vía gastrointestinal pasa por el hígado ya eso lo hablamos cuando hablamos metabolismo de los carbohidratos y absorción para no decir todo muchos fármacos tienen el llamado metabolismo de primer paso que sucede en el hígado y el hígado generalmente lo que hace es convertirlo en otras sustancias en algunos casos como sin comer de cartopurina lo convierte en azateoprina o sea a veces nosotros damos el profármaco y el hígado lo convierte en el fármaco en el que tiene la porción activa pero en la mayoría de los casos lo inactiva son partes de lo que usted da vía oral o vía rectal en el hígado pierde parte del fármaco por ende la biodisponibilidad generalmente de vía oral de vía rectal tiende a ser menor al 100% lo mismo de la piel exacto metabolismo de primer paso o dependiendo de las sustancias si hay transportadora o no transportadora de como se metabolice todo esto tiene variables pero esto es un concepto general ahora que me interesa que sepan acá fíjense el concepto general es el siguiente fíjense aquí estoy representando la concentración del plasma en el eje de la Y y en el equitiempo que pasa a través del tiempo con la concentración en sangre o sea en plasma del medicamento dependiendo de la vía donde yo lo veo eso que es lo que yo estoy viendo acá interpretenme que es lo que ustedes ven ahí comenten que me están representando acá que pasa como yo lo doy vía intravenosa que pasa cuando yo lo doy oral de los medicamentos que se administran vía intravenosa o sea tienen una mayor biodisponibilidad y tienen mayor tiempo en el organismo o sea duran mayor tiempo que lo que están porque se administran los medicamentos tienen que pasar pero primero se pasa ¿y por qué el intravenoso comienza aquí y por qué el oral comienza aquí a aparecer en sangre? ¿Puedo yo? ¿Por qué? No, no, no no, no no, no sigue hablando sigue hablando que yo No, está bien está bien sigue tú Está bien gracias disculpa Bueno, por lo que ¿habla? Cualquier cosa después si yo tengo un comentario sigue Está bien está bien Pues bien por lo que por lo que dijo Jorlan Jorlan ahorita que el medicamento intra cuando se administra intravenoso está 100% biodisponible entonces inmediatamente tú administras intravenoso tenemos todo el medicamento o sea tenemos toda esa dosis ya disponible a nivel intra a nivel de plasma y por eso empieza a ese nivel tan alto y a medida va pasando el tiempo entonces va reduciendo a diferencia de cuando se administra entonces vía oral vía oral empieza desde cero en el tiempo porque tiene que atravesar una barrera para llegar pasar un grupete de cosas un ejemplo tiene que ser absorbido pasar por la vía del metabolismo hepático y luego entonces liberarse bien en la sangre y todo eso y por eso todo eso lleva un tiempo empieza desde cero va subiendo y luego baja de nuevo en el tiempo ahora en este caso cuál sería el tiempo cero o sea qué valor o sea cómo así no entendí la pregunta quién es que me indica cuál es el tiempo cero a partir de cuando yo comienzo a contar el tiempo para o sea para la administración oral cuando el medicamento entra a a la sangre cuando se absorbe bueno bueno yo yo voy a contar porque se supone que la vía disponibilidad es lo que tú tienes disponible sin que tengas ningún cambio o sea sin todo o sea lo que sería ese entonces después de que ya está disponible fue el primer paso por eso que se ve la curvita bueno mire para resumir tiempo cero o sea aquí lo que yo estoy viendo es que pasa a través del tiempo en función a la concentración de lo que yo estoy administrando fíjense algo en el tiempo cero cuando yo comienzo a contar al que yo doy intravenoso aparece rápidamente de manera repentina una concentración alta en plasma y la razón es porque yo lo estoy dando directamente lo estoy inyectando directamente a través de la vena ¿verdad? y naturalmente cuando yo lo inyecto lo que yo tengo es la concentración mayor y a medida que se va metabolizando su concentración va bajando a través del tiempo simple ahora bien cuando yo lo doy oral cuando yo comienzo a contar es cuando yo lo doy por la boca por eso que ustedes ven que hay un tiempo un espacio de tiempo que es cuando pasa esófago estómago llega intestino y luego comienza a absorberse como ustedes ven la absorción es lenta y paulatina a través del tiempo por eso es que las concentraciones de plasma van aumentando paulatinamente llegan a su pic y luego comienzan a bajar vamos a imaginarnos que en estos dos casos yo di la misma concentración de medicamentos sin embargo el pic de la concentración oral me llegó hasta aquí la concentración máxima que yo estuve que yo tuve obtuve en sangre con la administración oral me llega solamente aquí sin embargo el pic cuando yo lo di ahí vi fue máximo al momento de inyección y de ahí comenzó a bajar la concentración en sangre a menos que yo comenzara a repetir porque si yo por ejemplo para que el medicamento me haga un efecto yo necesito mantenerlo a esta concentración y vamos a suponer que en el momento donde baja esa concentración es cuando pasan ocho horas pues si yo cada ocho horas doy el medicamento lo que yo voy a ver es esto que yo voy a estar formando picos y lo que yo voy a tratar lo que yo voy a tratar es de que cada ocho horas cuando yo dé el medicamento intravenoso de yo mantener esa concentración por arriba de la concentración terapéutica a través de picos eso es importante pero cuando hablemos más adelante de vida media ahora bien cuando yo lo doy oral la duración total es menor que la vientra venosa y la concentración total que yo alcance en sangre es mejor porque parte de eso se pierde en el proceso de absorción en el metabolismo del primer paso y verdad hay tiempo que tiene que pasar lo que el medicamento pasa a través de el sistema gastrointestinal claro hay excepciones siempre siempre hay excepciones pero esta es la regla general el segundo concepto volumen de distribución y miren la fórmula la fórmula de polen distribución es igual a básicamente lo que yo voy o sea la concentración que yo administro entre lo que yo mido en sangre o sea la concentración vamos a poner así concentración en sangre vamos a resumir porque eso es importante vamos a poner dos casos imagínense que yo di 500 miligramos de dos sustancias ahora en el primer caso yo di 500 miligramos pero cuando yo mido la concentración en sangre me sale que es 20 miligramos por decilitro tenemos que ponerle un poco más pequeño vamos a decir que la concentración fue 1.2 miligramos por decilitro por el contrario en el segundo caso yo di 500 miligramos y las concentraciones en sangre fueron 0.02 miligramos sobre decilitro vamos a hacer cálculo en el primer caso 500 entre 1.2 es igual a 416 decilitro en el segundo en el segundo es 500 entre 0.02 medio 25 mil decilitros en el primer caso 416 ok en el primer 4 en el primer caso medio 40 que esto en el otro caso de hecho es esto de quien vamos a ponerlo bueno vamos a ponerse ese número no vamos a complicar ok cuando yo hice mi cálculo yo veo que ese fármaco vamos a decir fármaco A fármaco B que cuando yo doy el fármaco A y yo calculé el volumen de distribución a mi me dio que ese fármaco se diluyó en 41.6 litros o sea la concentración que yo tengo de ese fármaco en sangre es equivalente a como si se hubiese diluido ese 500 gramos en 41.6 litros ahora el fármaco B cuando yo hice el cálculo de volumen de distribución me dice que es el equivalente a la concentración que yo tengo en sangre es el equivalente a como si yo hubiese diluido ese fármaco en 25 mil litros porque este concepto es importante cuál es la diferencia entre el fármaco A y el fármaco B si yo di la misma concentración que me permite explicar ese efecto de que dos concentraciones me dan volumen de distribuciones muy diferentes uno lo que yo estoy midiendo es una relación entre lo que yo doy entre la concentración en sangre por ende fármacos que no se mantienen en la sangre o sea que salen hacia otros tejidos van a tener una menor concentración en sangre que fármacos que se mantienen en la sangre eso tiene sentido ¿verdad? so este fármaco se concentra más en la sangre que este porque este me está diciendo que se diluyó en 25 o sea que la dilución de ese fármaco fue equivalente a tu echar esos 500 miligramos en 25 mil litros y un cuerpo humano no tiene 25 mil litros solo que eso me indica que la gran mayoría de ese fármaco salió del hecho de intravascular y se fue para los otros tejidos y la cantidad que me quedó en sangre de ese fármaco fue muy pequeña ¿se entiende eso? el volumen de distribución me dice a mí teóricamente en más o menos cuántos litros o en cuántas unidades de agua se diluyó o equivale la dilución de el fármaco de la concentración de fármaco que yo di en sangre y mientras mayor es el número lo que eso me indica es que más fármaco salió de la sangre mientras menor es el número más fármaco hay en la sangre y eso es importante porque nosotros vamos a tener estas reglas si el volumen de distribución es alto como el fármaco B eso me indica a mí que ese medicamento está saliendo de la sangre y se está yendo a todos los tejidos con con el con el mayor tipo de fármaco que eso pasa es con las moléculas que son pequeñas o sea que pueden salir fácilmente del vaso y sobre todo las moléculas que son lipofílicas si tú tienes por ejemplo eso pasa con propofol o con fármacos que son altamente lipofílicos lipofílicos significa que son fármacos que parecen grasa que pueden atravesar fácilmente la bicapa lipídica fácilmente atraviesa como tú dices la bicapa lipídica de las células endoteliales aparte de que la sangre es 90 95% agua no se mezcla con esto sin embargo perfectamente este fármaco se puede ir a acumular en el tejido adiposo que es grasa eso es visible en las grasas este fármaco se mete preferencialmente en la grasa se mete en el tejido nervioso central que está lleno de mielina que es grasa este fármaco cuando tú lo de travenoso sale de la sangre y se va a los tejidos con alto contenido de grasa por ende su volumen de distribución es alto cuando tú haces el cálculo de la cantidad de propofol que tú diste y la concentración que hay en sangre tú vas a encontrar que la concentración del propofol va a ser muy pequeña y que el volumen de distribución va a ser muy grande va a aparecer como que ese fármaco se diluyó en cientos de litros cuando nosotros en el cuerpo no tenemos esa cantidad de agua eso nuevamente lo único que nos representa es que la mayoría de ese fármaco salió de la sangre y nuevamente mientras más pequeña mientras más hipofílica es esa molécula más fácil lo otro que ustedes ven ahí si se une preferencialmente a las proteínas que están en los tejidos pues pasa el mismo efecto si todo ese fármaco comienza a salir y a unirse en las proteínas tisulares la concentración del fármaco baja drásticamente en sangre por ende nosotros vamos a decir que el volumen de distribución es alto porque como el nombre dice volumen de distribución es un fármaco que se va que va a salir de la sangre a los demás tejidos se va a distribuir en más volumen en el cuerpo eso es importante por el contrario bajo volumen de distribución eso me indica que por ejemplo sangre que cuántos litros de sangre nosotros tenemos 4 de 4 a 6 entonces si yo veo que yo doy un fármaco y ese fármaco el volumen de distribución me da mi 3 me da 7 litros eso significa que la mayoría para no decir todo de ese fármaco se quedó en la sangre no está saliendo porque lo que me indica eso es que yo lo estoy yo lo estoy diluyendo yo lo estoy distribuyendo en la cantidad de sangre que yo normalmente tengo eso es un fármaco que no sale de la sangre cuáles son las características que me permiten tener un bajo volumen de distribución o sea que un medicamento se queda aquí primero todo lo contrario que mencionamos una lo contrario de lipofílica es hidrofílica una sustancia hidrofílica o sea que se es visible en agua teniendo en cuenta que el plasma 90-95% de agua es una molécula que se mezcla bien con la sangre se queda aquí otra moléculas grandes mientras más grande la molécula más difícil se hace más difícil es la salida otra característica moléculas con carga ya sea negativa o positiva ya nosotros sabemos por qué se acuerdan cuando nosotros hablamos de hiperhormonemia y lactulosa que habíamos dicho que la lactulosa era metabolizada ácido láctico por las bacterias colónicas que el ácido láctico liberaba hidrogeniones y que ese hidrogenión era captado por el amoníaco que liberaban las bacterias intestinales también y que se convertía entonces en ión amonio y que el ión amonio como tenía carga neta positiva no se absorbía este sí se absorbe porque es lipídico es liposoluble pero este nada más porque tiene una carga positiva ya no se absorbe y que era uno de los tratamientos que utilizábamos en hiperhormonemia porque la fuente principal de amonio son las bacterias colónicas intestinales se acuerdan de eso ahí hablamos de que las sustancias que tienen carga neta positivo o negativo no se absorben por por difusión no pasan como las sustancias lipídicas fácilmente a través de una membrana a menos que haya un transportador estamos claros con eso preguntas dudas si yo tengo una duda cuéntalo cuando tú calculaste el volumen de distribución el 1.02 y el 1.02 como fue cuando tú calculaste el volumen de distribución el 1.02 y el 0.02 de donde se acercaron esos eso bueno esto es la cantidad que yo doy y esta es la concentración imagínate que yo di esta cantidad la inyecté a la sangre y esperé 30 minutos y luego de que pasaron esos 30 minutos yo tomé una muestra de sangre y medí la concentración de ese fármaco que yo di en sangre ese es este número es la concentración de ese fármaco en la sangre luego de que yo lo di espero un rato para que se distribuya para que se vaya donde se vaya el fármaco y luego lo mido la concentración en sangre esto que está acá es la concentración en la sangre luego de que yo di esta cantidad en este caso la concentración era muy baja por eso no dio un volumen de distribución alto y en este caso era una aceptable igual es alta pero aceptable para nuestros hijos bien señora pregunta realmente yo entendí muy bien esa parte bien ok clarence es un concepto importante eso va a tomar más relevancia cuando entremos a renal pero esto lo dice claro lo primero que tienen que entender es que clarence es la cantidad para ponerlo para aterrizarlo es la cantidad de sangre por unidad de tiempo que yo despejo que yo limpio por decirlo así de alguna sustancia me explico vamos a suponer que yo tengo 5 litros de sangre si yo tengo la habilidad y yo estoy hablando del clarence de creatinina cuando yo digo que yo tengo la habilidad o yo tengo una capacidad o el clarence de la creatinina es 0.5 litro por minuto eso significa que yo tengo la capacidad de eliminar toda la creatinina que hay en 500 mililitros o la mitad de un litro por minuto solo que yo estoy midiendo es no es directamente la cantidad de creatinina que yo puedo eliminar es la cantidad de volumen de sangre que yo puedo mantener por minuto sin creatinina ¿entienden eso? ¿puede repetirlo por favor? ok vamos a ponerlo así ok esto se aplica a muchos conceptos pero para ponerlo así para que lo entienda aún mejor vamos a imaginarnos que esto es una especie de acueducto de aguas residuales ¿verdad? y vamos a suponer que aquí constantemente yo estoy invirtiendo 10 litros de agua contaminada la planta de manejo de tratamiento de esa agua me puede a mí por minuto sacar limpiar un litro que pasa fíjense que lo que yo estoy utilizando como medida es cuánta agua yo puedo limpiar por minuto yo no estoy diciendo no estoy representando cuánto yo estoy eliminando de contaminación yo nada más estoy expresando de todo lo que me llega cuánto por unidad de tiempo yo puedo mantener limpio libre de cualquier contaminación y nuevamente aquí yo no estoy tomando en cuenta la cantidad de basura que hay aquí yo solamente tomo en cuenta cuánto yo puedo mantener limpio sin impurezas o lo que sea que yo estoy calculando el clearance ¿entienden eso? Ese concepto es importante porque miren lo siguiente si aquí yo tengo que sigo metiendo 10 litros de agua contaminada pero de un momento a otro la cantidad total de agua no cambia yo sigo manteniendo 10 litros pero el agua llega mucho más contaminada vamos a decir el doble de contaminada a mí me va a tomar ahora el doble de tiempo en limpiarla aquí me está llegando la misma cantidad de agua pero el doble de contaminada cuando eso sucede mi capacidad de o la cantidad de agua que yo voy a poder mantener limpia por minuto se va a dividir por dos ahora por minuto yo solamente voy a poder limpiar medio litro por minuto yo estoy limpiando la misma cantidad de basura pero mi clearance total disminuyó de un litro a 0.5 porque nuevamente que es lo que yo estoy tomando en cuenta acá la unidad del fluido que yo puedo mantener limpio yo no tomo en cuenta cuánto estoy limpiando entienden eso si bien o vamos a poner algo hipotético imagínense que yo tengo el doble de la cantidad de basura y en vez de ser 0.5 litro o sea la mitad yo tengo 0.8 litro por minuto mi clearance bajó pero la cantidad total de agua que yo estoy filtrando es mayor pero aún así mi clearance bajó ustedes entienden eso ahí me confunde no se preocupe en el renal vamos a hablar de eso porque es es como el plot de line weberburg es como al revés no tiene sentido porque como tú me vas a decir que tú estás casi limpiando el doble de basura que hay en una en agua y yo voy a decir que el clearance bajó cuando yo aquí estaba limpiando menos basura que esto nuevamente nosotros no medimos cuánta basura tú limpias sino cuánta agua tú puedes mantener limpia pero en fin no se preocupe que eso en renal lo vamos a guardar en detalle esto es importante para nosotros pero vida media vida media es como su nombre dice es la medida de tiempo en la cual yo elimino la mitad del medicamento o de sustancia y es importante porque nosotros vamos a ver que hay un concepto llamado steady state steady state es la concentración a la cual yo mantengo puedo comenzar a mantener una concentración estable en la sangre y terapéutica normalmente ahora yo alcanzar ese steady state me toma alrededor de 4 a 5 vidas medias eso va a ser importante porque nosotros vamos a introducir un término llamado loading dose hay algunos medicamentos que o la mayoría de los medicamentos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar uno comienza y dice mira bebe de 500 miligramos de samoxicilin uno a la mañana o la noche y ya ahora hay otros medicamentos que no se pueden dar así que tú tienes que dar un loading dose y después para lograr bueno loading dose lo dice es una carga del medicamento regularmente es una dosis alta del medicamento que te va a causar a ti una elevación súbita rápida de este en la sangre que te va a llevar el medicamento a los niveles terapéuticos en sangre y después de eso entonces tú sí puedes comenzar a dar dosis bajas para sencillamente mantener la concentración y eso sobre todo sucede con momentos donde tú quieres alcanzar un efecto terapéutico rápidamente o si el medicamento tiene una un metabolismo raro como pasa por ejemplo con vancomicina que es un poco no predecible eso miren eso de first order oídense pero si me interesa que sepan que aquí hay dos tipos de vía de eliminación de los medicamentos está first order kinetics y está zero order kinetics y cada uno va a tener sus cada uno va a tener sus cualidades ok miren aquí para que nos entendamos mejor fíjense en esta imagen pero aquí nosotros tenemos x y y en x tenemos tiempo en y la concentración del fármaco en sangre que nosotros estamos viendo acá estamos viendo varias áreas de interés mientras yo mantenga el medicamento en este rango de concentración vamos a decir que esto sería como de entre dos y quince yo voy a tener el rango terapéutico que es la concentración a la cual el medicamento hace su acción hace su efecto se entiende eso verdad voy a necesitar que me que me validen las cosas para saber que estamos en la misma página si se va entendiendo ok pues hay alguna duda de una vez me dicen que pasa de aquí adelante más de quince ya yo estoy entrando a niveles tóxicos donde ya yo no tengo más efectos terapéuticos sino que lo que prevalecen son los efectos adversos los efectos negativos los efectos malos a mí lo que me interesa es yo llegar a mi rango terapéutico y mantenerme ahí la cantidad de tiempo que yo necesito ese fármaco ejerciendo su función ahora fíjense yo puedo tener el fármaco en la sangre circulando en el sistema pero hasta que no se encuentren los niveles terapéuticos yo no estoy obteniendo el efecto farmacológico que me interesa vamos que la brota ahí también bien ahora bien miren lo que nosotros estamos viendo acá esto que ustedes están viendo aquí es un pico donde nosotros vimos eso tiempo cero un pico cuando lo dábamos intravenoso este gráfico lo que me está diciendo es que aquí yo vi el fármaco intravenoso yo estuve en pico y a medida que pasó el tiempo bajó la concentración que pasó aquí de nuevo yo volví a inyectarlo subió la concentración volvió a bajar ahora fíjense en el primer pico yo no llegué al rango terapéutico ahora en la segunda inyección yo llegué al rango terapéutico pero por un lapso un lapso corto de tiempo luego caía niveles subterapéuticos ahora ya en la tercera dosis ya yo estoy en que la mayoría del tiempo que el fármaco estuvo en sangre estuvo en el rango terapéutico cuando yo alcanzo este estado que ustedes están viendo aquí donde en la mayoría del tiempo el fármaco está en su rango terapéutico entre dosis a esto lo que yo llamo steady state eso que está aquí se entiende el concepto de steady state si se entiende preguntas hasta aquí ojo ahora cuando pasa esto que acabamos de hacer cuando usted agarra un fármaco y usted dice ok el la dosis normal de ese medicamento es vamos a decir lo que yo le dije ahorita 875 850 875 miligramos de augmenting que es un antibiótico cada cada 6 horas cuando usted comenzó a decir fármaco esto fue lo primero que pasó y en las subsiguientes dosis eso pasó entonces el steady state regularmente se alcanza cuando usted da de 4 a 5 dosis ese fármaco no te está dando todo el beneficio terapéutico hasta que tú vas dando de 4 a 5 dosis de ese medicamento y eso es una regla general para todos ahora bien como yo le dije a ustedes en algunos casos particulares tú no puedes esperar tú no puedes tener el lujo de esperar 4 o 5 dosis tú necesitas el efecto farmacológico rápido miren aquí qué está pasando aquí yo comencé a ver el fármaco vamos a fijarnos ahora solamente en las líneas azules la línea azul sale de aquí desde cero pero miren hasta dónde llega la primera solamente llegaba hasta aquí nivel subterapéutico que era esta verdecita en la línea azul fíjense donde yo comienzo yo comienzo a dosis incluso niveles tóxicos comienzo con niveles en sangre súper altos naturalmente yo di una dosis y comienza a bajar la concentración pero fíjense aunque yo rocé niveles tóxicos la mayoría del tiempo ese fármaco estuvo en su rango terapéutico desde la primera dosis a diferencia de aquí la segunda dosis nuevamente rocé tóxico bajo subo se repite yo estoy rozando los rangos tóxicos pero la mayoría del tiempo yo estoy en mi rango terapéutico entonces si seguimos el patrón de la línea azul a diferencia del primario desde la primera dosis yo alcancé el rango terapéutico porque eso ocurrió porque yo di un loading dos yo comencé el tratamiento con una dosis súper elevada del medicamento para yo asegurarme que desde el primer ciclo yo voy a comenzar a obtener el rango terapéutico voy a comenzar a tener el beneficio del fármaco ahora en adelante cada vez que ustedes escuchen voy a dar un loading dos le dicen voy a dar un 1.5 gramos de vancomicina o 2 gramos de vancomicina y a partir de aquí voy a comenzar a dar un gramo ya ustedes saben lo que eso significa yo estoy dando un loading dos súper elevado para alcanzar el rango terapéutico y ahí las dosis subsecuentes tú no necesito una dosis tan grande tú solamente necesitas dosis moderadas para mantener el fármaco en sangre eso es loading dosis una dosis alta del medicamento las dosis subsecuentes tú no necesitas ya dar tantos medicamentos tú das la dosis regular vamos a decir que la dosis regular de lo que hablamos de augmenting de amoxicilina con ácido clavulánico es 875 miligramos es una dosis normal ahora si yo necesito que ese fármaco actúe rápido vamos a decir que yo doy en loading de usted 1.8 gramos le doy alrededor del doble llego a mi steady state rápidamente se entiende eso pasa mucho no tanto con 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 antibióticos nada más he visto que pasa con bancomicina con otros no pasa ahora con otros medicamentos como digo oxina amiodarona que para fenitoína si tú das un loading dos y después tú continúas con la dosis normal se entiende si se entiende bueno ahora ahora hay otros fármacos que tú lo puedes usar en dosis de infusión que ustedes están viendo acá que sencillamente la dosis de la concentración del medicamento va aumentando a medida que pasa el tiempo con una infusión hay algunos medicamentos que usted da como si fueran infusiones por ejemplo heparina lo que le llaman drip heparin drip personas que tienen estatus epilépticos que no rompen con drogas convencionales tú puedes dar un drip de lorazepam de benzodiazepina lo mismo con delirium tres meses tú puedes dar un drip de hecho tú puedes dar un loading dos y después un drip los drip tiene la ventaja de que te permiten subir o bajar el medicamento dándolo de manera continua para mantener mucho control sobre el efecto que tiene ese medicamento sobre el efecto farmacológico vamos a hablar de eso más adelante pero ahora mismo lo más importante es niveles tóxicos rango terapéutico y el concepto de loading dose y de vida media como ustedes ven pero por ejemplo aquí este es un pico el pico de concentración más alto este es el más bajo este es el pico alto este es el pico bajo este es el pico de seis a doce hay seis son la mitad sería tres son la vida media del fármaco que estoy representando aquí es tres horas porque en tres horas yo he consumido la mitad del medicamento eso significa que si yo no estoy dando un loading dose y yo tengo que dar de cuatro a cinco dosis para alcanzar el steady state si este fármaco tiene una vida media de tres horas eso significa que yo tengo que esperar de doce a quince horas para que ese fármaco alcance su steady state si no doy loading dose ¿entienden eso? si bien preguntas ¿no? no 100% seguro una pregunta acerca de la de la imagen porque entonces en la imagen no se está tomando en cuenta que un ejemplo en el en el loading dose se está excediendo se está yendo muy por encima de los niveles tóxicos ¿hay? no porque mira que lo que pasa lo mismo que pasa con los niveles tóxicos es lo mismo que pasa con el rango terapéutico fíjate cuando tú estás manteniendo el fármaco en su rango terapéutico hay momentos donde tú te metes en el rango de niveles tóxicos ahora mientras esos niveles sean transitorios no hay ningún problema el detalle está cuando la mayoría del tiempo de los picos están en niveles tóxicos ahora todos los fármacos tienen efectos algunos que nosotros esperamos otros que no nos esperamos y otros que queremos evitar de la única manera que tú puedes estar 100% seguro en el cual tú puedes dar un medicamento evitando efectos tóxicos es esto si tú estás dando una confusión continua lo que llaman drips es porque tú puedes controlar con minuto a minuto segundo a segundo cuánto de ese medicamento está entrando en la sangre fuera de eso tú lo que tienes es esto pico y bajada pico y bajada pico y bajada y es algo inevitable ahora vamos a ver más adelante que hay algo que se llama índice terapéutico que es el rango lo que te indica es que es tan amplio que tan pequeño es el el área terapéutica hay medicamentos que el índice terapéutico es pequeño o sea que el rango terapéutico es chiquito y que tú tienes que mantenerse fármaco en concentraciones muy específicas porque si no te dan efectos tóxicos solamente un ejemplo de eso es teofilina teofilina es un medicamento que se utiliza como para asma alérgico resistente a todo tratamiento es un medicamento que regularmente ni se usa porque el rango tóxico de toxicidad es muy pequeño el otro ético coxina el rango terapéutico de coxina es muy pequeñito tú te asustes tú te sales un poquito de las concentraciones hacia arriba y ya tú lo que tiene efecto tóxico tú te bajas un poquito de la dosis y ya tú lo que estás en en rango tóxico en niveles tóxicos y lo contrario en rango no terapéutico no terapéutico también ahora eso es un mal necesario en cuanto a que no es un sistema perfecto porque no siempre tú tienes la ventaja de dar medicamento intravenoso a veces tienes que dar orales es un mal necesario lo importante es que lo que predomina sea el beneficio sobre los efectos tóxicos eso es lo que tú quieres ¿estamos claro? sí entendido ¿alguien pregunta dudas? démoslo ah mira oye que vamos pero podemos ponerlo de la siguiente manera esa es la fórmula general del loading dos ahora si tú quieres darle una definición más digerible manejable tú puedes decir que es una dosis inicial del fármaco alta y regularmente basada en el peso del paciente que tiene como finalidad que las concentraciones en rango del fármaco entren desde la primera dosis en rango terapéutico sin la necesidad de que pase de cuatro o cinco vidas medias es un short bien eso no no le interesa mucho lo que me interesa más es loading dos punto de vegas o sea esta fórmula es importante así tienen que aprendérsela porque lo ponen a calcular cosas le dan volumen de distribución le dan disponibilidad del fármaco y le piden que calculen loading dos o que despejen es importante saber alguna otra pregunta duda no 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 hay que aprendese la fórmula verdad sí es importante que se la sepa esta sobre todo esta esta no tanto y esta volumen de distribución esta no eso no se preocupen aquí hay algunas cosas que tenemos que hacer pero todavía no está importante esto que ustedes están viendo acá es yo entiendo que es bien autoexplicativo lo único que a mí me interesa que ustedes se entiendan y sepan es que generalmente cuando nosotros hablamos de metabolismo de los medicamentos tenemos fase 1 fase 2 como ustedes ven en general los fármacos nosotros los dividimos en lipofílicos que ya nosotros sabemos que son los que regularmente tienen un alto volumen de distribución que salen de la sangre que se van otros tejidos como ustedes ven principalmente son eliminadas a través de procesos que tienen lugar en el hígado ahora bien los fármacos que son polares o sea polares de polos que tienen carga positiva o negativa que son misibles en agua hidrofílicos se metabolizan también principalmente en el hígado y se eliminan principalmente por cualquier río para motivos prácticos lipofílicas hidrofílicas los procesos son diferentes pero con que usted esté orientado en fase 1 o fase 2 es lo importante vamos a ver más adelante que como le dije hay veces donde tú das un fármaco y ese tiene o algún metabolito secundario que se metaboliza por estas vías y causa toxicidad o lo contrario hay veces que tú no das el fármaco sino un profármaco o sea una sustancia que cuando tú la das el hígado la convierte en el fármaco que tiene la capacidad activa pero nuevamente eso lo va un poquito más adelante y obviamente si estamos viendo que la mayoría de los medicamentos se metabolizan a través de vía hepática personas y se eliminan vía renal vía biliar o naturalmente personas que tengan problemas con uno de estos órganos o los dos están en riesgo de acumular los fármacos que se eliminan por esas vías por ende vamos a ver más adelante que hay ajustes o en otras instancias o sea personas que tienen ciertos ciertas insuficiencias de algunos órganos tú das menor concentración de algunos fármacos por ejemplo ciprofloxacino ciprofloxacino normalmente para ustedes nosotros uno lo da una hasta dos veces al día para una persona que está por ejemplo en diálisis ese medicamento tú lo da cada 48 horas y así porque ellos tienen problemas con eliminación a través de vía renal por ende es un fármaco que se acumula y eso va a tener implicaciones al momento de nosotros seleccionar un fármaco por encima de otro o de preferir no de otro esto lo podemos hacer por mañana solamente utilizan la fase 2 decía perdón ahí arriba decía que las personas usadas geriátricas ellos utilizaban la fase 2 perdón que lo que los geriátricos los pacientes geriátricos pediátricos geriátricos geriátricos así que yo no sé si a mí que no pasa pero como que se corta ella se refiere a los pacientes geriátricos los viejitos ok ok sí claro nosotros vamos a ver que nuevamente dependiendo en estados algunos lo que mencioné fue estado patológico pero hay estados fisiológicos claro hay diferentes edades hay otras interacciones que claro son importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar algún fármaco por arriba de otro vamos a ver que por ejemplo lo mismo fuera de que sean teratogénicos no hay fármacos que se prefieren embarazadas porque precisamente por eso porque hay algunas consideraciones fisiológicas pero sí un momentito esto comenzamos mañana con eso porque eso es miércoles eso lo podemos dejar para mañana esto ok esto es un poco de nuevo valor esto es muy interesante sobre todo porque en estos días vi algo interesante no se preocupe yo voy a hablar de eso de hecho yo voy a ver si le mando déjenme mandar salud de hecho ahora hay que subir un video donde está un recurso eso no es tan relevante tiene o sea la razón déjenme verificar que es esto sí es importante porque o sea es algo que tiene que ver más con clínica pero es importante porque precisamente eso que está ahí son cosas que salen en las preguntas de los estés porque es una prueba que te permite diferenciar entre si es un problema en córnea nervio si es parálisis del tercer nervio incluso si es sífilis que es lo que te está causando si es herniación que es lo que te está causando anisocoria eso me pareció bien interesante porque yo lo había leído y lo he visto así en estés pero hay cosas pero yo no lo había visto en vida real y los otros días me tocó una persona en UCI que tenía anisocoria y yo la vi como a las 10 de la noche y tenía anisocoria estaba intubada y después en la madrugada cuando yo volví a revisarla ya no tenía en su periodo y yo dije ven acá yo realmente era una persona intubada no recuerdo esa también creo que fue un drogo y una caída que tuvo o algo así tú piensas bueno quizá herniación cerebelosa cerebelosa no perdón podría ser que haya herniación me parece que son las uncales que causan eso y normalmente de hecho perdón hay otra cosa ah ya ven a ver si me acuerdo que no hay que armojan fenómeno para motivos esto está bien esto lo vamos a ver en eso con lo que le mandé en el grupo lo vamos a ver en neuro eso me pareció muy interesante muy muy interesante pero en fin no me gustaría decir que solamente lo utilizan que solamente utilizan fase 2 pero podríamos decir que primordialmente verdad ah 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 me voy a explicar esto porque lo otro es un poquito delicado y me gusta si vamos a hablar de eso nos concentramos solamente en esas cosas y lo podamos desarrollar completamente hay algunos efectos que pasan cuando tú mezclas medicamentos y es bueno es bueno no es importante tú reconocer cuáles son este tipo de efectos porque te pueden poner interacciones ojo interacciones que son reales o no te pueden decir mezclamos este medicamento con este medicamento y pasó esto o sea interacciones normalmente reales o te pueden decir que en un laboratorio que no sé qué cuánto se mezcló este con este medicamento y se vio que el efecto fue este cuál de los siguientes cuál de los siguientes conceptos permite explicar el efecto encontrado y te ponen aditivo bla 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 eso miren aditivo el nombre lo dice sumar cuando usted pone un medicamento con otro el efecto total es una sumatoria de ambos eso es importante porque se oye como estúpido pero no sé no necesariamente es así en todos los casos por ejemplo si nosotros tenemos efectos y energísticos que es cuando usted suma dos medicamentos los da de manera combinada el efecto que usted tiene en este caso antitrombótico cuando junta estos dos es lo que le llaman dual antiplayless therapy generalmente se utiliza en personas que han utilizado que le han puesto stent el efecto neto total antitrombótico es muchísimo mayor que si usted da uno o da otro por separado eso no siempre se da efecto aditivo y la mayoría de esos efectos hay que conocerlos permisivo mire permisivo es un efecto interesante y va a ser bien importante sobre todo cuando hablemos de algunas patologías como enfermedad de Addison cuando hablemos de de Waterhouse Friederickson o en general para resumirlo porque esas son causas como nosotros hablamos de insuficiencia renal vamos a ver más adelante que insuficiencia renal tiene una triada clásica que es hipercalemia hiponatremia e hipotensión resistente tratamiento y vamos a ver que la razón por la cual esa hipotensión es resistente tratamiento usted le da fluido usted le da vasopresor y no pasa nada es porque el cortisol o sea usted le da epinefrina ¿verdad? la norepinefrina y la presión no aumente la razón de eso es que para que un medicamento haga ese efecto usted necesite el receptor y receptor ¿verdad? en general cuando hablamos de catecolaminas nos referimos a alfa 1 sobre todo que son los que tienen el efecto vasoconstrictor para lo que causan de esto a esto y para eso normalmente tú necesitas esos receptores alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 y vamos a ver más adelante que cortisol es una hormona que aumenta la disponibilidad de estos receptores una persona que tiene insuficiencia adrenal yo puse adrenal adrenal droga insuficiencia adrenal no producen cortisol no están los receptores que normalmente son utilizados por la catecolamina por más epinefrina no va a subir porque el receptor no está eso es lo que le llaman el efecto permisivo cuando una hormona permite que otra hormona ejerza su efecto completo aditivo permisivo cinético potenciación que pasa nosotros vamos a ver más adelante que hay medicamentos que un permisito en el permisivo se pudiera decir entonces que que un ejemplo un fármaco viene y hace el efecto del receptor para permitir que el otro fármaco haga su efecto que sería un ejemplo que ese fármaco un ejemplo que nos falta ese que nos falta ese receptor en el cuerpo y por faltar no ese receptor el X fármaco no es ese su efecto entonces le damos un fármaco que hace como quien dice el trabajo del receptor permitiendo que ese otro fármaco se haga su efecto ese sería como quien dice el permisivo si y no tanto porque no es que un fármaco hace necesariamente que otro funcione es que hay una sustancia vamos a poner aquí cortisol que hace que esa célula transloque o sintetice otro núcleo o sea que promueva que se sintetice y que se ponga la membrana un receptor que es utilizado por en este caso norepinefrina eso para que la norepinefrina funcione tú necesitas que cortisol ponga la disponibilidad de ese receptor para que este funcione bien o completamente tú necesitas que este esté presente porque si no no hay suficientes receptores y sin el receptor este no puede funcionar ok entendido bien para el otro potenciación mira nosotros vamos a ver más adelante que nosotros podemos mezclar algunos medicamentos y el efecto neto como ustedes ven acá es vamos a poner a más b si tú dame solo no hace nada si tú da el efecto como ustedes ven ahí es 2 cuando usted da b no hace absolutamente nada pero cuando usted le da los dos juntos el efecto que usted tiene es mayor que el de a solo eso se le llama potenciación un fármaco que no tiene ningún efecto aparentemente fisiológico cuando usted lo mezcla con otro el efecto total es mayor que como si usted diera a eso es potenciación o sea literalmente eso el fármaco b lo que hace es potenciar el efecto del fármaco a pero recordando que fármaco b no hace nada fisiológicamente en cuanto al sitio de acción del fármaco antagonista eso se explica solo taquifilaxia eso es otro concepto miren nosotros vamos a ver que hay algunos fármacos que es bien importante uno que cuando se dan no se den por tiempo muy prolongado y segundo siempre o sea si son infusiones no se den por tiempo prolongado y otra cuando se utilizan de manera intermitente pues tienen que darse generalmente sobre el largo periodo de tiempo porque estos fármacos si usted lo da de manera continua usted pierde el efecto farmacológico a eso le llaman taquifilaxia ahora esa pérdida del efecto farmacológico y transitoral si usted suspende el medicamento y le da tiempo si usted vuelve y lo administra vuelve y tiene el efecto farmacológico no es que usted desarrolla resistencia es que usted desarrolla una tolerancia transitoria por uso continuo el ejemplo clásico de eso es nitroglicerina o nitropruciate nitroglicerina es un fármaco que usted tiene que dar sobre periodos de tiempo prolongado si te agarra y se tira una nitroglicerina cada una hora después de la tercera cuarta dosis eso no le va a hacer absolutamente nada para volver a tener el efecto farmacológico va a tener que esperar tiempo eso es taquifilax pasa con muchos fármacos vamos claro ahí si 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 pero en fin so yo tú descubriste eso ahora pues si yo no me sorprendí no sabía eso no estaba ahí hace hace tanto verdad mira esta porquería por fin lo trajeron para atrás mira esa vaina es de que es un un bendito cosa esta porquería bueno en fin ok excelente esto antes estaba aquí yo le había dicho que había como una manera de hacer pulse y ahora parece que lo convirtieron en una 11 pero ok yo lo pongo después en fin miren mañana entonces nosotros comenzamos por aquí léanse su vida no me preocupen yo le explico pero son conceptos importantes esenciales todo esto fíjense no estamos tomando nuestro tiempo estamos viendo como un efecto parecido al que nosotros vimos en bioquímica donde íbamos al paseto lento donde nos estaba tomando tiempo para empasar las cosas por aquí